Requisitos para viajar a Filadelfia, Pensilvania Hola, ¿te gustaría viajar a Filadelfia, la ciudad del amor fraternal? Si es así, este es el lugar correcto. En este video te vamos a contar lo que necesitas saber sobre los requisitos para viajar a Filadelfia, una de las ciudades más históricas y culturales de Estados Unidos. Sigue viendo y prepárate para vivir una experiencia inolvidable. ¿Qué documento necesitas para viajar a Filadelfia? Lo primero que debes tener en cuenta es que para viajar a Filadelfia, al igual que a cualquier otro destino de Estados Unidos, necesitas tener un pasaporte válido y una visa de turista. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de la entrada al país. La visa de turista se puede solicitar en la Embajada o el Consulado de Estados Unidos, siguiendo los pasos que se indican en su página web. El proceso puede demorar varios meses, así que te recomendamos que lo inicies con suficiente antelación. Además del pasaporte y la visa, también debes cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por las autoridades estadounidenses. También debes completar un formulario de declaración jurada de salud antes de viajar. Al llegar a Estados Unidos, deberás someterte a un examen médico y seguir las medidas de prevención y cuarentena que se apliquen en el estado de Pensilvania. ¿Qué hacer en Filadelfia? Ya estás listo para viajar a Filadelfia, pero ¿qué puedes hacer una vez que llegues? Pues te aseguramos que no te vas a aburrir porque esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Desde monumentos históricos hasta museos de arte, pasando por parques naturales y restaurantes gastronómicos. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Si quieres viajar a Filadelfia, solo necesitas tener un pasaporte, tu visa y tu vacunación. Luego puedes buscar el vuelo que más te convenga y prepárate para disfrutar de una aventura increíble. ¿Qué esperas? Filadelfia te espera. Recuerda que puedes completar esta información con el enlace del artículo completo que tienes en la descripción del video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!